Otra vez ya no lo ves, cinco puntos de esta vez Esa rabia que se encarna y no la puedes detener Un minuto hacia el final, solo pretendes actuar Concibando tu ignorancia respecto a los demás Sentado en nada, solo avanzando Pensando en algo que no tiene solución Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino De esos que no existen dos Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino De esos que no existen dos Que no existen dos Sentado en nada, solo avanzando Pensando en algo que no tiene solución Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino De esos que no existen dos Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino De esos que no existen dos Que no existen dos Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino De esos que no existen dos Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino Yespués de una buena explicación que me llevaba a ese camino Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino Solíamos de una buena explicación que me llevaba a ese camino Gracias por ver el video.